¿Qué tal amigos? Pues continuamos con los unboxing de la discografía que tengo de Mónica Naranjo y ha llegado el momento de hablar de este paquete doble que fue editado en México por parte de SonimioXidic que tiene el nombre de Recupera tus clásicos, Mónica Naranjo el cual desde la portada nos avisa que contiene dos CDs, el disco Mónimo y el disco Palabra de Mujer ¡Ah! ¡Horremos esto! Recupera tus clásicos, Mónica Naranjo viene en una cajita de cartón y yo la verdad conservo el plastiquito original el canto de los discos, bueno, que ya nos dice qué discos contiene aquí está un poquito borrado y bueno, vamos a revisar los discos vamos a hacer este cartoncito para acá ¡Ah! ¡Algo que me faltó! enseñarles que la parte de atrás trae los títulos de las canciones incluidas ¡Órale! ¡Hay cohetes! algo que me llamó la atención es que nos dice que Fuego de Pasión viene en la versión Hot Mix y esta edición no trae el Mega Mix nos dice el año de edición de ambos discos y bueno, que es estrategia de marketing así que ahí queda vamos a revisar los discos vamos a empezar por el disco Mónimo que viene igual en una caja de cristal la parte de atrás que trae el título de las canciones con la leyenda prohibida su venta individual con los años de lanzamiento de estos discos incluyendo que esta edición es del 2021 vamos a ver el interior del disco Orales y que el festejo está bueno y bueno, tenemos el clásico disco morado que todos conocemos aquí en México de este CD no hay más es una contraportada blanca sin mayores fotografías las canciones incluidas en este trabajo que estarán festejando ya y bueno, vamos a revisar el cuadernillo de canciones una fotografía un poco diluida es muy evidente que viene diluida esta fotografía las letras de las canciones directamente no hay más fotos letras de canciones fuego de pasión de nuevo mencionan que es la versión Hot Mix y la foto central que ha pasado aquí son dos fotografías de ella con su nombre Mónica Naranjo las demás letras de canciones agradecimientos una dedicatoria y bueno me estoy yendo un poquito rápido porque hay que hacer todavía comparativos después tenemos el CD palabra de mujer en la parte trasera tenemos igual la lista de canciones y de nuevo la leyenda prohibida su venta individual la fotografía que todos conocemos vamos a ver el interior el disco con un serigrafiado a color ahí está duro la fotografía interna que todos conocemos y el libreto de canciones con las listas de canciones vamos a ver el interior bueno en este sí respetaron muchas cosas la cita que siempre nos pone Mónica y las fotografías correspondientes en cada una de las canciones que todos recordamos la foto central que recordamos del CD mexicano con Mónica en el centro más letras de canciones y los créditos de este trabajo y bueno pues vamos a hablar de los comparativos empezamos por el disco o Mónica vamos a hacer este a un lado es evidente en este trabajo que utilizaron otro tipo de iluminación o diluyeron más las fotografías porque en el disco original los rasgos de Mónica son más evidentes el contraste es más evidente y bueno las tonalidades de morado y de casi lila haciendo el comparativo del libreto de canciones bueno es evidente que aquí empezamos directamente con una lista de canciones hojas numeradas o páginas numeradas mejor dicho y en la reedición del 2021 bueno se fueron directamente a las canciones aunque la letra se parece pues no es la misma letra y la foto central que todos conocemos fue sustituida por esta foto doble la cual son fotografías que se pusieran que estaban puestas en la portada aquí está y la otra fotografía pues viene en la parte de atrás ahí está continuando bueno pues directamente a los agradecimientos y la primer cita que nos regala Mónica eso es respecto al libretito de canciones y como les comentaba las fotos vienen como que muy muy claras o muy diluidas donde podemos ver que en la versión original los detalles de su rostro pues si están bien diferenciados y bueno el tipo de letra es distinto este es un color dorado casi naranja y este es un color dorado tipo oro respecto al CD ambos son morados ambos sin el acento en el nombre de Mónica las letras de las canciones e insisten con fuego de pasión versión hot mix les voy a decir que yo en cuanto compré el disco lo escuché y la versión es la que todos conocemos ignoro porque dice versión hot mix enfócanme en los comentarios si este los que tengan este trabajo si les sucedió lo mismo es la versión original que todos conocemos de fuego de pasión no sé si ese sea su nombre correcto o que esté pasando pero bueno ahí queda vamos a hacer el comparativo del palabra de mujer que sucede algo muy parecido cambian las tonalidades la revisión del 2021 tiene más color que la versión original lo mismo sucede en la parte interna con las fotografías agregaron más color de la línea cómoda ahí estamos versión 2021 versión original como pueden ver tiene más color las nuevas versiones aquí sí el contraste es evidente en esta fotografía que me gusta mucho el contraste es muy muy evidente pero respetaron el orden de las fotografías cambio un poquito el tipo de letra y bueno que aquí el color dorado es más oscuro acá es más naranja la foto central bueno esto sí se ve evidentemente más oscuro estos tienen color azulado este sí es totalmente blanco y negro y la verdad respetaron mucho el trabajo original yo sé que de esta de esta colección donde recupera tus clásicos respetaron mucho los discos originales o las versiones que todos conocemos precisamente con el objetivo de que sintieras que que si los perdiste del año 97 bueno los recuperarás o de los años 90 los recuperarás casi 25 años después y bueno ahí queda el comparativo del cuadernillo de canciones respecto al CD pues las evidencias o los comparativos son importantes en la revisión ocupa casi todo el centro en la edición original el centro es es más transparente y bueno pues ahí queda esta edición recupera tus clásicos es una edición mexicana del disco homónimo y del disco palabra de mujer vamos a guardarnos de nuevo en su cajita de cartón y bueno ahí queda Mónica Naranjo recupera tus clásicos nos vemos para la próxima adiós